Hace más de una década, Limu desarrolló una línea de productos basados en un poderoso activo encontrado en las profundas y cristalinas aguas en las islas del reino de Tonga. Este activo es llamado fucoidán y es extraído del alga Limu Mowi por un riguroso método desarrollado durante varios años. El fucoidán es un poderoso regenerador de células madre, además de ser un gran antiinflamatorio y antioxidante natural que lo ha llevado a lograr tener miles de estudios y protocolos en las más importantes plataformas científicas del mundo. Dentro de sus principales beneficios se encuentran el promover procesos de regeneración en tejidos y eliminación de células muertas en la piel, otorgando así beneficios de antienvejecimiento. Mejorar el funcionamiento del corazón y todo el sistema circulatorio en su conjunto. Promover la depuración de hígado y riñón, por lo tanto mejora su funcionamiento. Controlar los niveles de azúcar en la sangre. Contribuir al eliminar células dañinas de forma natural siendo un poderoso antioxidante. Promover la salud intestinal y mejorar el funcionamiento de las articulaciones. Con este gran descubrimiento, Limu desarrolló una línea de productos de muy alta calidad, usando como el núcleo de su fórmula este activo. Permíteme platicarte de ellos. Blue Frog es una poderosa bebida energética con un sabor exquisito, hecho con extracto de frutas tropicales y una infusión de fucoidán cargadas de una abundante energía. Es bajo en azúcar, contiene vitaminas y ha sido creada con cafeína y otros ingredientes totalmente naturales. Blue Frog te mantendrá alerta y enfocado, sin altibajos y sin esos indeseables efectos secundarios que se presentan al tomar otras bebidas energéticas. Puedes disfrutarlo antes del entrenamiento, en una noche de fiesta o en una tarde de estudio, o en el momento que tú lo elijas, si es que requieres un impulso, energía y concentración. Limu Lean. Un sistema completo para manejar la pérdida de peso diseñado para darte resultados duraderos y verdaderos. Lean es el único sistema de pérdida de peso y sustitución de comidas en el mundo que incluye fucoidán. Comprometete y comienza tu transformación, obtén increíbles resultados con Limu Lean. Limu Original. Es el producto innovador con el que todo empezó, proporcionándole a tu cuerpo un núcleo poderoso, rico en fucoidán de vitaminas, ácidos amínicos y minerales en una sabrosa mezcla de frutas orgánicas. Toma dos onzas de Limu Original y entenderás por qué Limu es el líder indiscutido del mercado de algas Limu Mowit. Al fin y al cabo, solo tienes un cuerpo. Consciéntelo con oro líquido. No esperes más y comienza a vivir la experiencia Limu. Estaba yo envuelto en diferentes negocios, en negocios de la industria restaurantera. Estaba trabajando en el salón, estábamos completamente ocupados. Son negocios que te quitan mucho tiempo. Realmente yo pensaba que era dueño de mi negocio, pero la verdad es que el negocio es dueño de ti. Rezábamos todas las noches. Pedíamos por el tiempo con la familia, pedíamos a Dios una mejor vida financiera. Y sé en mi corazón que Limu llegó a salvar mi matrimonio. Estaba yo súper contento. Fui corriendo con mis familiares, con mis amigos. Les platiqué que había encontrado un producto maravilloso. Se me quedaban viendo como diciendo, estás loco, ¿qué te pasa ahora? Pero después de tomar el producto y que sentí tanto alivio en mi persona, sabía que teníamos una misión de ayudar a las personas en salud y compartir esta cosa tan increíble que nos estaba pasando. Tuve la fortuna de llegar a 20K en 29 días. Fue sorprendente. Fue algo que me hizo muy feliz porque no nada más porque lo hice en 29 días, sino que lo hice, me acuerdo que llegué el 31 de diciembre. Para el año nuevo yo ya tenía mi BMW y lo mejor pagado por Limu. Primero me sentí muy, muy orgullosa de él porque sé que trabajó muy duro y era muy importante para mí que los hijos vieran que trabajó duro pero que llegó a su meta. Empecé a tener más tiempo, empecé a tener un ingreso adicional, empecé a construir y tuve y vi la visión de que era algo que estaba cambiando mi vida, no nada más para mí, sino para las personas que estaban alrededor de mí. Después de un año de estar en Limu, pude dejar de trabajar en el salón. Tuve tiempo de pasar con los muchachos, ir a todos sus partidos de fútbol, ir a las boletas y fue muy importante para las personas que nos habían dicho que era mentira, que eso no era cierto, que era, que no era verdad. Entonces me sentí muy orgullosa y muy feliz de que sí, sí es verdad y sí se puede, sí se puede. Mi nombre es Héctor y yo soy Limu. Mi nombre es Fabiola y yo soy Limu. Estás a punto de embarcarte en un viaje, pero no vas a hacerlo solo. Hay premios, recompensas, metas e inspiración durante el camino hasta llegar a un estilo de vida completamente nuevo en el que te sentirás mejor. Verás y vivirás mejor que nunca. Bienvenidos a la experiencia Limu. Bienvenidos todos y gracias por compartir este momento con nosotros. Mi nombre es Ryan y voy a aprovechar estos minutos para compartir una oportunidad que está cambiando literalmente la vida de las personas. Se llama experiencia Limu y es una forma de lograr lo mejor de uno mismo. Si lo deseas es tener un mejor aspecto, vivir mejor, sentirte mejor o que las cosas mejoren. Puedes hacerlo al unirte a la experiencia Limu. Muchas personas me preguntan qué es la experiencia Limu. Es una forma de lograr éxito en tus propios términos con un estilo de vida ajustado a tus metas y sueños. A medida que logras ese éxito y compartes tu historia, puedes ganar dinero, premios, viajes, productos gratuitos y mucho más. Ya hemos otorgado millones de dólares. Ahora tienes la posibilidad de obtener parte de esos premios al convertirte en ganador de la experiencia Limu. Lo bueno de la experiencia Limu es que se empieza con productos que atraen a muchas personas. Es una especie de oferta de base amplia con productos beneficiosos y resultados reales con más de mil estudios científicos de terceros independientes sobre nuestro supernutriente Fucoidan. Uno de esos productos es Limu Original. Es un producto fantástico para mejorar la salud que hace cosas increíbles para ayudar al sistema inmune y al bienestar general. Blue Frog y Blue Frog 2, bebidas energéticas saludables, son naturales y están repletas de vitaminas del grupo B. Aportan impulso energético para un gran rendimiento sin el bajón de azúcar de otras bebidas energéticas. Y finalmente está Limu Lean, el sistema de control de peso con una proteína de alta calidad que te ayuda a sentirte mejor, recuperarte más rápido y verte mejor. Ahora bien, ¿cómo iniciarse en la experiencia Limu? Es muy fácil. Primero elige uno de los packs y empieza a usar productos Limu. Registra los resultados, cómo te sientes, cómo estás, qué está cambiando en tu vida y después comparte tu historia con nosotros. Quizá nos cuentes que tienes mejor salud, más energía, una mejor situación económica o un magnífico estilo de vida. Independientemente de cuál sea tu experiencia, queremos escucharla. Revisaremos tu historia y quizá ganes la experiencia Limu en una de las fiestas Limu Live que celebramos cada 90 días. Muchos de ustedes, además de crear el relato de su experiencia, quieren ganar dinero extra compartiendo Limu con los demás en sus propias fiestas de la experiencia Limu. Esto es lo que creo que hace que Limu sea diferente. Estamos transformando la imagen que se tiene de la industria y cambiando la forma en que se hace el marketing relacional ahora y en el futuro. La verdad es que la experiencia Limu ha logrado superar los desafíos que han amenazado a la industria y por eso Limu atrae a gente nueva como tú y como yo. No solo la población en general se está acercando a Limu, sino que están logrando un éxito sin precedentes. Sabemos que gente no le gusta vender o reclutar personas. Por eso creamos la experiencia Limu de forma distinta. Es fácil participar, es divertida y atractiva. La gente se ve a sí misma participando. ¿Se imaginan un negocio donde en vez de vender y reclutar simplemente se experimenta y se invita? Otro desafío ha sido la exigencia de envío automático. En Limu hemos creado el programa Free for Free. Al cumplir los requisitos, obtienes el producto gratis y no pagas por el envío automático. Es así de fácil. Cuando tres clientes compran un producto en tu fiesta, tu producto es gratis. Para aquellos que les interese convertirse en un promotor Limu, es aún más fácil. Solo tienes que seleccionar uno de los Fast Track Packs, la versión de $499 dólares o la de $999 dólares. Estos packs ofrecen beneficios del plan de compensación Limu e incluyen muestras de los tres productos de Limu, las suficientes para compartir en tus fiestas de experiencia. También obtienes excelentes materiales de marketing de Limu para que tu negocio funcione rápidamente. Cuando inicias un negocio, estás invirtiendo en ti mismo, pero también quieres obtener beneficios. Con Limu no solo se te paga semanalmente, sino que puedes obtener también un cheque mensual. Solo busca tres personas que deseen unirse a tu negocio. Cuando ellos empiezan como tú con el Fast Track Pack, tú cumplas los requisitos para recibir comisiones, dinero inmediato y un beneficio real en tu negocio Limu. Por cada promotor que se una con el Fast Track Pack, puedes ganar $100 dólares más. Y si se unen tres promotores en el mismo mes, puedes ganar una bonificación de $200 dólares adicionales. En Limu te ayudamos a recuperar tu inversión inicial rápido. A eso lo llamamos convertirse en un 2K VIP. A la mayoría de la gente que entra en esta industria le encanta recibir ingresos iniciales. Es un dinero que les ayuda a poner en marcha su negocio, pero también quieren recibir beneficios a largo plazo. Es decir, ingresos residuales obtenidos mediante apalancamiento que crea ingresos constantes basados en lo que haces tú y los promotores de tu equipo. Piénsalo de la manera siguiente. Si tres promotores se han unido a tu negocio, cumples los requisitos para recibir comisiones en Limu. Y cuando les ayudas a ellos a hacer lo mismo, es decir, ayudas a tus tres promotores a conseguir a tus tres promotores, construyes un equipo de 12. Al repetir esto, en ocho niveles en los que pagamos comisiones, contarías con unas 6,000 personas en tu nuevo negocio. Eso representaría un verdadero beneficio residual a largo plazo y eso es justo lo que es el apalancamiento. Limu ofrece ingresos iniciales y beneficio residual a largo plazo y nuestro plan de compensación, el más dinámico de la industria, tiene 13 formas diferentes de obtener beneficios. Implica 13 formas distintas de obtener ingresos adicionales al continuar construyendo tu negocio Limu. Y quisiera añadir, ¿hay algo realmente genial en la experiencia Limu? Nuestro club BMW Limu. Cuando veas a un promotor exitoso de Limu, seguramente verás un BMW negro estacionado cerca. Es porque puedes ganar un BMW pagado por Limu ayudando a tus tres promotores a hacer lo que tú hiciste. ¿Recuerdas cómo te convertiste en un VIP 2K? Ayuda a 10 personas de tu equipo a convertirse en VIP 2K y manejarás tu propio BMW negro nuevo pagado por Limu. Por ello, esta es una de las mejores empresas operadas desde el hogar que existen. El equipo de gestión de Limu. Viniendo del mundo empresarial estadounidense, siempre se ven buenas oportunidades. Pero tomar una oportunidad y convertirla en una gran empresa requiere talento y habilidad. Limu opera desde 2004. Pero presta atención, desde el inicio fuimos rentables y no hemos tenido deudas. No hay muchas empresas que puedan decir lo mismo. Nos lidera un hombre llamado Gary Racer. Cuando entré en esta empresa, realmente me conecté con Gary y su historia. Lleva 25 años en la industria, creció con éxito como distribuidor y entiende lo que se necesita para salir al mercado y crecer en la industria del marketing relacional. Los líderes de Limu comprenden cómo crear la compañía potente. Por eso, tantas personas se unen a Limu, ya sea a tiempo parcial o a tiempo completo, logrando el éxito rápidamente. Probablemente te preguntes, ¿puedo yo hacer esto? Como tú, otros también se hicieron la misma pregunta, pero pronto se dieron cuenta de que lo que hacían no los llevaba a donde querían llegar. La cuestión no era si podían o no. El hecho es que tenían que hacerlo y vieron en Limu una forma de crear un flujo de ingresos para poder empezar a cambiar su situación económica. Lo que queremos que hagas ahora mismo es simple. Hay muchas formas de comenzar tu experiencia a Limu. Infórmale a la persona que te invitó que estás listo. La forma más popular de comenzar es comprar un Fast Track Pack y disfrutar nuestros increíbles productos. Al compartir los productos con los demás, puedes obtener tu propio producto Limu gratis. Si decides promover Limu, estás en vías de crear un negocio y maximizar tu experiencia al compartir la oportunidad Limu. Soy Ryan Berson y yo soy Limu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!